hola gente que tal cómo están cómo les va otra vez convocados todos los que puedan acompañarnos en esta no tiene nombre esta secuencia no tiene nombre todavía así que si tienen nombres que puedan aportarle a la secuencia para 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 sus veces ahí está bacán ya si tienen algún nombre que le pueda aportar la secuencia donde conversamos con los futbolistas muchos de selección peruana sería genial algún hombrecito por ahí no porque se está haciendo costumbre una costumbre donde le agradecemos a todos los protagonistas por estar tan dispuestos tan conversadores y hoy día vamos a estar con otro jugador que en su momento ha reemplazado yotum que ha cumplido muy bien la función en algún momento dejó con el puesto disponible yotum y hablamos del gran cristofer gonzález que no es mucho de instagram tiene otras otras responsabilidades más allá del fútbol y más allá de la familia porque es un es un joven emprendedor así que canchita va a estar en un toque con nosotros estamos esperando nada más que se conecte que nos mande la la esta es la parte que más yuca me ha parecido hasta ahora se los digo de corazón la parte donde ahí está ya está cachita grande que grande cachita como anda hermano bien que está cachita como estás bien gracias a dios todo bien aquí en casa un poquito un poquito mal del pelo pero bueno porque qué pasó qué pasó qué te has hecho nada 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 sino que ya no hay como cortarse ni nada así que ahora hasta que crece no la ondulación que tenía antes ajá o sea digamos que está digamos que está saliendo la canchita ah nuevamente nuevamente está que sale no te no te guste el look el look este el look que hizo que te pusieran ese esa chapa o te aburrió sí no sí sin ningún problema si me gustó y hasta ahora se escucha y así se quedó así se quedó al final con con el look y repetiría ese look hoy o ya estás en traía ya estás estás cambiando está modernizando yo creo que podría ser que lo repitamos nuevamente en estos tiempos más aún escúchame hablando de lux tú tienes tu barbería o sea tita a ti a ti ese rubro te vacila además no solamente es que te gusta cambiarte a ti el look sino que te gusta todo lo que todo lo que implica la barbería y esa y esa chamba ese negocio sí 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 claro que sí yo tengo ahí una barbería donde aquí en un mes y medio ya cumplimos un año pero ahí vamos bien vamos bien avanzando gracias a dios hemos estado avanzando para bien en todo este tiempo pero bueno ahora por la circunstancia que ha podido pasar estas cosas se ha tenido que parar también escúchame ya que la gente está que molesta y molesta molesta y molesta desde que me he cambiado el look no me parará lo bigote sí tú crees que podemos hacer algo y para arreglarlo ahí en la barbería y sin duda que sí hay que hay que si lo quiere seguir teniendo hay que bajarle un poco el volumen y marcarlo allá o sea no digamos que no es culpa del bigote es culpa de mi falta de conocimiento un poquito un y hay precio para los amigos sí sin duda que sí precio precio especial canchita que estás haciendo estos días cuéntame cómo cómo estás cómo estás tomando está esto que nos toca vivir a todos qué reflexión te deja cómo pasas en el amor en realidad todos estos días entrenando estamos al día con los entrenamientos igual en conjunto del cuerpo técnico que está supervisando todo y bueno en realidad en estos tiempos creo yo que hay que tener mucha paciencia mucha tolerancia mucha tranquilidad y hay que ser solidarios también pues no hay que ser solidarios más aún que estamos en una situación muy muy complicada en el mundo así que hay que hay que tener mucha paciencia no hay que perder las esperanzas lo principal es que el gobierno ha hecho bien creo yo a tiempo pero bueno hay hay gente también que que no es consciente de las cosas porque hay mucha gente que está que sale a las calles pero creo yo que que las personas tienen que tienen que tener el conocimiento para para poder cuidarse a ellos a los más vulnerables creo yo que son las personas mayores también y bueno hay que hay que tener mucha tranquilidad nada más hay que tener mucha tranquilidad no hay que perder la fe que es lo principal y y nada darle mucho ánimo a todas las personas a toda la gente desde sus casas que están ahí ahí escuchando también este esta reflexión en realidad que no pierdan la fe que tengan muchas esperanzas y que se cuiden bastante que se cuiden bastante que en algún momento ya nuevamente vamos vamos a estar en las calles pero hay que tomar conciencia también que creo yo que el ser humano tiene que tomar conciencia en relación al medio ambiente también el medio ambiente porque hay mucha hay muchas personas hay mucha gente que van a las playas que votan basura que votan desechos hay muchos buses también que con que que con él en lo tóxico también que que vamos contaminando el ambiente hay muchas personas también que que tienen que tienen que saber cómo manejarse en relación a cuidar a cuidar el mundo a cuidar el país a cuidar el medio ambiente en realidad mira ve tú ahora los animales como salen ves el cielo está más claro en realidad tenemos que tener conciencia ante estas cosas cuando hablas de goles con la selección de repente muchos se acuerdan del último del de uruguay pero no sé si todos recuerden ahorita así tan rápidamente que tú anotaste un gol en el año 2013 con trinidad y tobago pero la parte más bacán del gol es que a cuánto tiempo después de entrar a la cancha hiciste el gol y no recuerdo fueron 18 segundos 18 segundos después de entrar en la cancha 18 si me acuerdo que justo entré para un lateral en el lateral y ahí nomás fue la jugada rápida sí ese fue en el 2013 claro con marcarían no si tiene buena memoria tú no escúchame estaba en el estadio pues ese día estaba en el estadio dije uy ahí entra canchita bien quiero ver a canchita dije quiero ver a canchita no pero sí 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 fue fue un buen gol en realidad la definición fue muy buena sí claro que sí claro que sí fue la primera pelota que tocas o tocaste una un ratito antes no fue la primera el primer balón que toco y justo justo fue para anotar eso está para contárselo a los nietos no o sea la primera pelota que o sea mi gol fue en la primera pelota que toqué en en el partido que jugué en la selección sí claro eso queda queda de recuerdo bien en relajo que te has podido percibir de las cosas que le han faltado cristal el hinche cristal está preocupado no sí sí sin duda que sí está claro que también uno tiene que analizar la situación que ha podido estar viviendo en el club en el club donde uno trabaja también no hay hay momentos buenos hay momentos no tan buenos en lo que estamos pasando ahora pero son cosas momentáneas porque es un gran grupo en realidad es un gran equipo de buenas personas y y sé que esto esto va a terminar también esto va a durar va a durar muy poco estamos muy comprometidos como equipo a poder sacar la situación adelante conocí a esa mosquera lo acabas de conocer recién si no compártelo salgo de esa charla porque no tengo ninguna duda que algo te ha quedado en la charla como que era alguna frase este es un personaje no y es muy tiene mucho que es muy misterioso es muy misterioso eso es una buena definición eso es una buena definición no y cada palabra que tiene es impresionante parece que se ha leído un libro entero una enciclopedia no tiene el significado de cada palabra que dice yo lo envidio de verdad y lo mejor es que te lo comparte que no es egoísta ajá sí 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 ese es lo mejor que no se queda para él ya te atrapó con la descripción de tu juego no tengo dudas que ha lavado tu juego y con razón pero con ese verbo que tiene con ese con esa labia que tiene mosquera cómo describió tu juego qué te ha dicho de tu juego de ti sí no bueno que que en realidad este lo primero es que ahora el último partido que me puso él fue en la zona del medio ajá y qué bueno que tenía que tener conciencia que yo yo puedo jugar en cualquier puesto pero a él le parece le parece le parece genial que yo que yo pueda jugar en la zona del medio y que me ve que me ve mejor también ahí y es donde también este he podido jugar en la selección claro pero con las palabras que él tiene en realidad te soy sincero te complique son palabras que que son de él y que los tiene muy que los tiene muy guardado y cuando los tiene que sacar la taca y después la guarda y las y saca cada vez cada palabra nueva a uno como jugador lo a uno como jugador lo tiene perdido pero en realidad es muy interesante pero bueno tiene mucha capacidad para sacar palabras sí pero bueno la cosa es que te atrapa no importa la palabra cruce te enamora te atrapa te convence sí es verdad es muy convincente con las palabras que tiene y a uno como que dice uy este sabe no cuál crees que ha sido el problema de cristal últimamente no me has hablado que tienen que mejorar y todo lo que lo que ha venido ocurriendo con respecto a los resultados y al rendimiento y a veces cuando la situación no está bien tú ya siendo jugador de selección con todo tu crecimiento no te ha provocado en algún momento decir sabes que yo voy a tomar la lanza en este momento y voy a tratar de ponerme el equipo al hombro ha pasado eso por tu por tu cabeza en los momentos más duros sí claro que sí bueno en realidad si no me equivoco después de la lesión que tuve a inicio de año he podido jugar contra Juan Cayo que recién regresé Vallejo y lo último fue tan bueno para ti en la selección y también en cristal que tuviste a inicios de esta temporada una decisión difícil ¿no? que te busquen así de alianza que te llamen y te digan que el técnico te diga yo te quiero para que seas titular en esta posición no sé si titular pero te quería con muchas ganas este ¿cómo viviste ese momento? sí bueno en realidad yo feliz feliz porque sabía que estaba haciendo un buen trabajo en mi equipo en mi club y luego la dirigencia me llamó y me dijo que había llegado una propuesta del club contrario y que bueno y que tenían ellos que analizarla pero que no pero que no era no era inconveniente que ellos me dejaran ir y muy aparte de eso también por por la cláusula que no era que no era lo que ellos habían ofrecido prácticamente la cifra de la cláusula que yo tenía y que por eso me dijeron que era muy difícil que ellos vayan a aceptar y todo eso pero sí me comunicaron sí me comunicaron que había llegado la propuesta y todo eso y mismo en Huechea también te había una reflexión además ¿no? sí con Pablo también estuve en la selección sí yo tengo mucha cercanía también con él y aparte que ha sido un entrenador también también es un amigo he podido conversar y charlar con él no solamente en tiempo donde él ha estado acá sino cuando él ha estado afuera también y bueno pues eso fue lo que me comunicaron y me dijeron del club y al final no aceptaron la propuesta que ellos habían enviado pero yo muy agradecido en realidad con el club que con el club con Alianza que mandó la propuesta agradecerlas también porque sé que también hicieron su esfuerzo para mandar una propuesta por mí y yo feliz porque me sentí feliz porque había clubes donde también estaban interesados en mí y eso significaba que estaba haciendo un buen trabajo en el equipo donde estoy que es mi club, que es Sporting Cristal ¿Cuál es el gol de tu carrera? ¿Cuál ha sido hasta ahora el gol de tu carrera? El gol de mi carrera A ver, tengo uno que fue bonito tengo uno que lo hice con la U en el 2014 a Cienciano casi pasando el medio campo luego tengo otro con Cristal que le hice media chalaca a Melgar tengo uno que hice de Melgar Alianza que fue en primera sí, de volea en primera con izquierda y creo yo que esos tres goles significan bastante A ver, que comenta la gente que comenta la gente cuál de esos tres los que tienen buena memoria yo sí recuerdo los tres cuál es el que más le gusta a la gente que siempre está atenta que siempre está pendiente la gente de la U feliz con lo que has hecho por la U la gente de Cristal feliz con lo que has hecho por Cristal y la gente de Alianza agradecida con tu mensaje y con tu gratitud para la oferta que recibiste tú has tenido de técnico a Comiso has tenido de técnico al Coto Sierra has tenido de técnico a Chemo a Añol a Mosquera ahora gente que realmente tiene peso en el fútbol ¿no? Sí, sí, claro gente muy capacitada en realidad como directores técnicos y sí he tenido a todos ellos como entrenador Pablo Guedes también que estaba ahí en Chile sí sí, he tenido he tenido en realidad buenos entrenadores ¿y cuál sientes que fue del que más aprendiste o que te dejó algo que te haya marcado que te haya dejado algo que tú dices uy él fue quien me dijo que haga esto y me sale bien Ángel David te quería mucho ¿no? sí, lo que pasa es que igual Roberto es un es un gran entrenador pero todavía tenemos tenemos poco tiempo conociéndolo yo en lo personal conociéndolo y todo pero es un gran entrenador así que con el tiempo voy a aprender muchísimo con él y con su comando técnico pero con Ángel fue fue como un padre para nosotros porque siempre estaba pendiente de nosotros de los más jóvenes siempre nos hablaba hasta nos concentraba tres días antes de un partido a varios de los jóvenes pero pero sí él fue el que marcó y que marcó también algo algo en mi vida prácticamente como un director técnico y como efectivamente fue como un padre también para para nosotros que siempre estaba estaba al día de nosotros que que almorzáramos en el club las últimas ya para para ir cerrando y agradeciéndote tu tiempo y te voy a tomar la palabra con la con el con la ayuda que me vas a dar ¿no? con este temita ¿no? que me estaba y ya quieres terminar ya tan pronto nos quedamos todo el tiempo que quieras yo te estaba cuidando para que para que puedas estar no debe ser que tu esposa se moleste no creo ¿no? no no todo bien todo tranquilo o tranquilo hermano así que no pasa nos quedamos entonces nos quedamos y justo te quería preguntar por eso por la familia porque ahí yo veo tú muy sincero él este nos decía no sé si viste la nota pero nos decía yo soy yo he sido muy tímido con las mujeres o sea con la mujer que me gustaba ¿no? con la chica con la que vio a su esposa Ale he sido muy tímido o sea estaba con ella y no sabía qué decirle y yo tú no es canchero ¿no? yo tú no es canchero tú lo conoces mejor que yo este yo no le podía creer que haya sido tan tímido para conocer a su esposa tú también tú también has sido tímido para 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 poder llegar a tener la relación que tienes ahora o fuiste un poquito o fuiste un poquito más agrandado no siempre la timidez está al inicio pero después ya uno con el tiempo uno se va soltando ¿no? uno se va soltando pero pero no gracias a Dios todo bien hasta ahora ya buen tiempo también con 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 mi esposa así que gracias a Dios gracias a Dios muy muy bien muy bien ante eso pero no no he sido tan tan tímido que digamos para conquistar pero pero de ahí uno se va soltando ya cuando va teniendo más comunicación cuando se va cuando nos vamos juntando nos íbamos juntando más y todo eso ya ya va fluyendo la relación ¿me entiendes? va fluyendo así que en ese sentido todo bien y por ejemplo ¿qué estás haciendo para aprovechar lo que no hacías antes? no sé ¿ven series juntos? ¿juegos de mesa? sí 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 ver series jugar un poco en los juegos como tú dices también de mesa hacer una una parrilla algo charlar bastante conversar y más que todo eso pues ¿no? conversar bastante algo que que en el día a día no sueles hacer porque por X motivos tienes muchas cosas que hacer fuera de casa y todo y muy poco charlas o conversas con con tu pareja también leer un poco más que todo eso ¿no? así que hay que aprovechar los tiempos amigos tú sabes que ahora que estamos aquí metidos hay que aprovecharlo bastante no solamente ahora sino que hay que sacar una buena reflexión para darnos un tiempo aunque sea una vez por semana para conversar para conversar para hablar con la familia para ver cómo estás para darle un beso un abrazo que es lo que que es lo que más se necesita ¿no? Dicen si volverías a la U todos quieren saber si volverías a la U si en algún momento he tenido pensado poder poder volver a ir todos saben todos saben en realidad que es el equipo al cual yo le agradezco mucho es el equipo al cual al cual yo yo salí me hice profesional y soy hincha y soy hincha también siempre lo he dicho nunca lo he nunca lo he ocultado ni nada pero siempre con publicar cosas siempre he tenido cuidado y respeto también por el club donde yo estoy que se porte en cristal ¿me entiendes? siempre he tenido respeto con el equipo que se porte en cristal al cual yo me yo me entrego prácticamente a muerte siempre y siempre va a ser así porque uno tiene que entregarse a muerte al equipo donde vaya porque porque la pasión de nosotros es el fútbol prácticamente y al cristal le tengo mucho respeto le tengo mucho cariño y y bueno es el equipo donde yo me entrego al máximo en el día a día y y es hinchaje por la U ¿ha interferido en algún momento en esta conversación que tuviste con Alianza o tú ves las cosas profesionalmente y tratas de separarlas? no bueno está claro que uno uno tiene que pensar en general no solamente no solamente una cosa sino que uno tiene que pensar en lo general y y bueno creo yo que soy muy profesional sí pero también soy soy inteligente para poder pensar las cosas ¿entiendes? claro no solamente no solamente es tomar la decisión por tomar sino que hay hay que pensar en muchas cosas para para el bienestar de uno y el bienestar de la familia te quiero pedir que me digas dos cosas primero ¿quién es el más pesado de la selección? ese con el que dices no sabes qué este para poniendo al centro a todos mejor me cambio de mesa esa es la primera ya ya es más pesado sí es más chacotero es más chacotero es más pesado hay varios ¿sá? hay varios que se sientan en otra mesa hay una mesa que son pero terribles ese es Youtube ¿no? Advincula Youtube ese Advincula Youtube esa mesa de esa mesa de Flores esa mesa de Polo Galece Cássida Rectapia Flores también o sea que lo que sea Farfán en el documental no es cierto Flores con su cara de buena gente es el más vivo de todos ¿es verdad eso? no sé en qué contexto lo trató de decir Jefferson no me acuerdo pero en la oreja es vivo también no es que no es que sea tranquilito y todo eso y ahora sí ya para cerrar un mensaje a toda la gente que te quiere a la gente que te sigue se ha conectado gente de Cristal gente de la U hinchas de Alianza de la Selección amigos tuyos y todos con muy buenos comentarios para ti y con mucha buena vida sí no mandarle prácticamente un gran abrazo a todos ellos y bueno decirles que voy a tratar de contactarme un poquito más seguido porque así no más no lo hago no hago un en vivo sé que también tiene la gente muchas muchas preguntas por hacer y muchas cosas por saber de mí de mi vida también y vamos a intentarlo hacer hacerlo más seguido y darle un fuerte abrazo aquí a la distancia a todos y a que no pierdan las esperanzas a que no pierdan la fe que tengan mucha tranquilidad mucha paciencia y que se queden en su casa ¿Quién te inculcó todo eso a ti de niño? ¿Quién fue la persona que más te marcó esos valores que tú estás ahorita de muy buena manera compartiendo con nosotros? Sí, bueno siempre siempre mi abuela mi abuelo mi madre que son las personas que siempre siempre he vivido y bueno siempre siempre también me enseñan lo bueno tratar de tener siempre un buen buen corazón de ayudar al más necesitado ayudar al prójimo también que es lo que es lo principal ¿entiendes? Lo mejor siempre es prácticamente que uno que uno tenga y se quede sin nada pero con ayudar a los demás y eso en realidad es muy importante no solo hay que lavarse las manos sino que también hay que lavarse el corazón qué linda frase qué buena frase no solamente hay que lavarse las manos y hablar en las redes y decirle a la gente qué es lo que debería hacer sino que también lavarse el corazón y ayudar lavarse y limpiarse el corazón eso es muy importante listo Cachita un placer que te haya compadre gracias por todo un placer es mío cuídese mucho saludos para la familia que estén muy bien igualmente que te haya bien chau 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 ahí está